Nos acompañan Gabriel Montiel. Gabriel Montiel es el vicepresidente de ventas e inversiones de Spatium y está Francis Espinal, que es gerente de marketing de Spatium. Entonces, lo primero que vamos a conocer, ¿qué es Spatium? ¿De qué se trata Spatium? Sí, antes que nada, muchísimas gracias Julio por la invitación. Y estoy muy contento de la audiencia que tienes de emprendedores y empresarios, porque justamente a ellos le vamos a hablar. Ahora, Spatium es una plataforma de aceleración de negocios que lo que busca es llevar emprendedores y empresarios a un siguiente nivel. Y déjame ejemplificarte esto, ¿no? ¿Cómo no? Hay emprendedores que probablemente estén facturando 100 mil dólares al año y hay empresarios que estén facturando tal vez 500 mil dólares al año. Ese empresario normalmente quiere llegar a facturar ahora un millón de dólares al año y ese emprendedor quiere pasar de 100 mil dólares al año a 200 mil, 300 mil y 500 mil. Y eso es lo que hace Spatium, darle las herramientas para este desarrollo. ¿En qué consisten esas herramientas? ¿No importa en el área que estén? No, no importa en el área. Normalmente quienes hacen vida en Spatium son gente que está en el área administrativa, de servicios y también de productos. ¿Pero de qué se trata? ¿Cómo acelerar? ¿Cómo ayudarlos a dar ese segundo paso? Exactamente. Buenísima pregunta porque hay tres factores que unimos para lograr esto, ¿ok? Para prometerte que vas a crecer dentro de Spatium. El que más me gusta y el que más impacto tienen es el del asesoramiento. Y yo te pregunto, Julio, tú que tienes años en este tema de la comunicación. Sí. Yo no estoy acostumbrado a estar frente a un micrófono, no estoy en el mundo de la comunicación. Yo te pregunto, si yo entro en este mundo, ¿tú pudieses ayudarme con algunos tips, alguna experiencia? Probablemente. Ok. Entonces, exactamente eso es lo que pasa en Spatium. Hay gente corporativa que ya tiene muchos años en el mundo de las ventas, el marketing, la segmentación de mercado, la finanza, que puede ayudar a estos empresarios y emprendedores a llegar a siguientes niveles. Y es justamente lo que hacemos en el asesoramiento. ¿Y en qué consiste la actividad que tienen 23, 24, 25? Sí. Buenos días, primero que todo. Vamos a tener una preapertura abierta al público de cortesía para esas personas que, como dice Gabriel, están buscando llevar su negocio al siguiente nivel, llevarlo de 100 mil a 200 o 300 mil dólares. Esa apertura inicia el miércoles 23 en horario de 5 de la tarde, pero deben entrar a nuestro Instagram, que es PatiumRD, y ver en nuestra bio un link que es donde se inscriben. La idea es que nosotros podamos saber de quién se trata, cómo podemos nosotros ayudarte a que tú llegues a esa siguiente nivel. Si yo tengo, por ejemplo, un salón de belleza muy común en República Dominicana, me pueden dar asesoría de cómo facturar, de cómo hacer lo otro, ¿y qué más? O sea, ¿cuál es la gran diferencia? Más que eso, nosotros podemos hacer como grupo. Un salón pudiera tener la modalidad de citas, y nosotros podemos tener tu oficina ya recibiendo la cita, y que el salón sea operativo, y que tú desde ahí puedas ramificar todo ese servicio. Una oficina de trabajo, que no sea necesariamente el salón de belleza. Sí, exactamente. Mira, hay un ejemplo muy bueno en esto del salón. Hay un salón que llegó a tener unas 300 sedes, ¿ok? Ya cuando el salón tiene 300 sedes, tú tienes toda una logística de proveedores, de área administrativa, de servicios, y toda esa logística la puedes llevar desde Patium. Entonces, específicamente, no tendrás a la persona haciéndote la belleza en Patium, pero tienes toda una área administrativa que va a optimizar tus costos dentro de las plataformas de Patium. ¿Puede los 100 mil dólares ser un ejemplo, o qué debe ser a partir de ahí? Es importante. Patium es una aceleradora. Es decir, la gente que entra en Patium ya se lanzó el agua y ya está facturando, ¿ok? Y se está consiguiendo con las piedras en el camino normales de un emprendimiento de las empresas. No es necesario un mínimo de 100 mil dólares, es un ejemplo, o sea, pero puedes estar facturando 20 mil dólares anuales, 50 mil dólares, pero el punto es que ya tú necesitas herramientas para seguir creciendo y hay gente que tiene años y te puede ayudar a acelerarte. Si tengo entendido que tenemos un mensaje de Tania Váez, que es muy explicativo, lo tenemos. Adelante. Hace seis años, cuando me reinventé profesionalmente como speaker y mentora, después de trabajar los primeros dos años desde mi casa, decidí dar el salto. A nivel de speaker, ¿ok? A llevar a personas, conferencistas, que tienen un buen contenido, pero ser speaker no solo se necesita el contenido, sino es cómo te vistes, cómo entras, cómo hablas. O sea, hay una cantidad de cosas que tienes que aprender para llegar a ser un buen speaker, para hablarle a una audiencia, para identificar un nicho, ser speaker. Entonces, a Tania le encantó esto, de verdad ha sido algo increíble que Tania esté con nosotros. Tenemos otras personas como mentora. Ah, sí. Hace seis años, cuando me reinventé profesionalmente como speaker y mentora, después de trabajar los primeros dos años desde mi casa, decidí dar el salto y montar una nueva oficina. Remodelé un apartamento que era hermoso, de verdad, un sueño. Hasta que el pago de luz, de planta, de inversor, de consejería, de café, del teléfono, de la mensajería, de la recepción, convirtieron mi sueño en una pesadilla todos los días de pago. ¿Qué tal si en un solo lugar tú solo pagas un fee mensual y tienes acceso a todo? Sala de conferencias, área de reuniones, áreas de networking, anfiteatro para eventos, tu espacio, con un ambiente ideal para crecer. Se llama Spatio. Y a mí ya me hace ilusión poder hablarte de lo hermosa que va a ser mi nueva oficina. Disminuye tú también ensayos, errores, evita frustraciones. Tú no puedes quedarte afuera. Es mucho más que un co-working, es un acelerador de negocios. Pide la información ahora. ¿Y dónde están ubicados ustedes? Estamos en Acrópolis, en el piso 8 de la Torre City, y en el piso 4 tienes entrada por el centro comercial y por la torre. Julio, te quería comentar para que tengas una idea de los fenómenos que están detrás de Spatio. También está Daris Estrella. Daris Estrella fue la primera CEO de la Bolsa de Valores de República Dominicana, y ella es una de las personas que puede asesorar en finanzas, como para que vean. ¿Y de quién es ese anuncio? De Tania. O sea, es de Spatio. ¿Y esa letra en inglés? Bueno. Pregunto. Bueno, es Spatio. Porque es importante que los sueños se hagan realidad. Pero se puede decir en español también. Claro. Y en pesos, si no en dólares. Entonces, bueno, pues muchas gracias a Gabriel Montiel. Para entrar en contacto con ustedes, ¿cuáles son las comunicaciones? A través de nuestro Instagram, van a la bio, ahí hay un link, los pinchan, y automáticamente están en contacto con todos nosotros. Nosotros estamos prestos para ayudar a cualquiera que se comunique con nosotros a través de esa vía. Spatio. S-P-A-T-I-U-M. Exactamente. R-D. Spatio en R-D. Bueno, señores, éxito, éxito. Y lo esperamos por allá el 23 de octubre. Estamos preparando un acto bellísimo para todos los asistentes. Ahí te esperamos, Melton. Bueno, pues gracias. En español.